Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Les mostraré cómo hice la instalación de paneles de cemento para una ducha. ¡Vamos! Después de ya tener lista la plomería y la lona de PVC sobre el piso, videos que tengo en mi canal, forro las paredes con paneles de cemento. Podría empezar a instalarlos desde arriba, pero yo preferí empezar sobre el piso. Para tener como referencia de por dónde colocar los tornillos, con un nivel trazo líneas verticalmente guiándome del medio de cada madero. Le coloco tornillos de tal forma que la cabeza del mismo quede a ras o un poco dentro del panel de cemento. Los coloco en promedio cada 6 pulgadas. ¡Mucho cuidado! En la parte baja no coloco tornillos para evitar perforar la lona de PVC. Cuando necesito cortar los paneles, tomo las medidas que necesite. Trazo una línea guiándome con el nivel por el frente del panel. Con la cuchilla hago un corte de lado a lado. Con una pequeña presión parto el panel fácilmente. Y por la parte de atrás, termino de cortarlo para separar el pedazo. Cuando necesito cortar una esquina, es algo incómodo. Le paso la cuchilla unas tres veces. Y cuidadosamente con una pinza lo parto un poco. Estando algo separado, paso nuevamente la cuchilla hasta desprenderlo. Por ejemplo, al encajar un panel en la pared. En la parte baja no entra. Para solucionarlo, apenas cerca del borde paso la cuchilla y con la pinza quito esa parte del borde. Ahora encaja sin inconvenientes. Yo, para hacer el corte correspondiente a la jabonera, tomo las medidas y marco en el panel el espacio o hueco de la jabonera. Repetitivamente, corto tres lados hasta que queden sueltos. En el cuarto lado, corto una sola vez y parto la parte sobrante. Y por atrás termino de cortarlo para eliminarlo. Al colocarlo encaja perfectamente, pero debo cortar en la parte superior lo que corresponde parte de la ventana. Tomo medidas y trazo con un nivel las líneas de los lados. Y en la parte baja, la medida desde el borde del panel instalado hasta el borde de la ventana. El corte lo hacemos similar al de la jabonera. Al instalarlo nos queda así. Asegure con varios tornillos los contornos de las aberturas. Eso le dará bastante firmeza al panel de cemento sobre los maderos. En este caso, removí el papel negro que había en la pared. A la vista queda el poliestireno. Sobre él esparzo silicón industrial para pegar un corte de panel de cemento. En los costados de igual forma, pero lo ajusto contra la parte trasera y lo aseguro con tornillos. Por último, los cortes de arriba y de abajo. Los costados de la ventana también los forré. El escalón o paso de la ducha. Igualmente se forra. Se supone que no se le deben hacer agujeros a la lona de PVC, pero yo realmente no sé de qué otra forma asegurarlo. En la parte interna de la ducha, lo aseguro solamente en el borde superior. Cuando aplique el mortero, este hará presión en la parte baja del contorno de los paneles. Por fuera de la ducha, lo asegure tanto arriba como abajo. Por último, la parte superior. De todas formas, antes de instalar la losa, debo impermeabilizarlo con una especie de pintura en látex para duchas. Acá tenemos por terminado el escalón y todas las paredes forradas. Les recomiendo siempre utilizar los paneles completos para que no hayan tantas uniones entre ellos. Bien amigos, en la parte baja de este video, dejaré los enlaces de los materiales y herramientas si desean adquirirlos para un proyecto como este. Al igual, dejo enlaces de los videos de la remodelación completa de esta ducha. Los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube. Activen la campana para que te den avisos de nuevos tutoriales. Y vamos, apóyame dando click a la mano con el dedo gordo hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Suscríbete al canal!